8 de abril de 2019 a 11 y 4 de la mañana Melgar vs San Lorenzo, día, hora, árbitro, TV y como ver online el partido por la fecha 4 de Copa Libertadores 2019 el ciclón está a un paso de sacar el boleto para la próxima ronda del certamen continental, por eso el encuentro con el conjunto peruano es bisagra para dar un paso más en su primer objetivo copero. Un paso más hacia la clasificación, el San Lorenzo de Jorge Almirón buscará un triunfo frente a Melgar de Perú, que lo deje en la puerta de la próxima ronda de la Copa Libertadores de América 2019, el encuentro entre el ciclón y Melgar se jugará este martes 9, desde las 21,30, en el estadio Pedro Videgain, más conocido como nuevo gasómetro, con arbitraje del paraguayo Eber Aquino. La transmisión en vivo estará a cargo de Fox Sports, mientras que la plataforma web de Fox Sports es una de las alternativas para observar el partido en Internet. Además, Boca, Jorge Wilstermann, por Copa Libertadores, día, hora, sede, árbitro, TV y como ver online a pesar de andar pésimo en la Superliga Argentina, San Lorenzo pisó fuerte en la Copa Libertadores 2019. Después del triunfo sobre Palmeiras, el ciclón alcanzó la cima del grupo F. Con 7 puntos y está cerca de meterse en octavos de final. Videos relacionados, aparecen en esta nota.